Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es un día con Viva Como estás viendo me están haciendo el pelo Que voy a salir esta noche Me están haciendo el pelo que voy a salir hoy Mira esta diabla Un día conmigo Pero si, me están haciendo el pelo Nos vemos cuando termina Y le voy a decir que hago Mis amores terminan De hacer mal pelo Esto es por lo que me hice Ahora Estoy con mi amiga Nosotros tuvimos un pijama party Y nos dormimos aquí Pero ya ella se quiere ir Y me quiere dejar sola Entonces Hay que llevarla Me cambié ahora Esto Es mi tan Que en verdad me puse roja No fui tan Pero esto es lo que me voy a poner Para ir Vamos a comer Y después me voy Para hacer mi amiga Y No sé Ella quiere hacer Pile vainas Tú sabes como ella Pero Pero Nos vemos cuando estén en el Uber Nos levantamos en el Uber ahora Nos fuimos poniendo a gritar Que si Habla morita mi gente Estamos aquí con Cristal Llegamos Ya tu sabes Y me dieron permiso Para quedarme en la noche Tu sabes Para que una loca Esto va para YouTube ¿Cómo que para YouTube? Es un vlog de un día Y vamos para la casa de McLint Ahora Le dejamos saber Mi gente Estamos aquí En Coriginal Closet A comprar El vestido que se va a poner a cristal Para hoy Vamos a ver Tu ves Loz mía Te vas a ver P abrupto Aguantina ¿Tú quieres poner eso o no? Mira que linda la niña Mira que linda Estamos aquí y nos vamos a cambiar ahora ¿Tú le vas a decir que nos recogas aquí? Claro Hola mi gente Nos alistamos Y vamos a salir ahora Todavía porque no me he peinado todavía ¿Tú quieres? No me he peinado todavía Genial. Ve ya. Pero aquí está apagado. Sí. Está apagado y no hay mucha luz tampoco. No, nos estamos tirando fotos. No, paramos a comer pecabolla. No, paramos a comer. ¿Qué pasó? Está caliente, coño. Willy, ven. Qué cómodo ahora, paro. Ay, coño, qué caliente está esa mañana. Ya me ensucié el vestido, loca. V.H., no me digas. Yo no me ensucié toda la vida. Es que así se come con los fritos. ¿Qué es lo que hay? Mi papeles. Cuatro dos. Cuatro dos para el mundo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¡Panda, anda! Cuatro dos para el mundo. Ya está. Me hagas. El hospital, llevamos más de 50 años, impregnado. En el hospital, llevamos más de 50 años, impregnado. con cuesta, con cuesta, con cuesta, con cuesta, textilante Te lo he dicho un millón de veces, que no me pasen llamadas en los baños No me pasen y que lo que es todo el teléfono que están llamando Ahora que yo voy a bailar No, a ver, a ver, a ver Hoy lo que haces es, hoy lo que haces es Aún seguimos aquí Aún seguimos acá Tienen que ubicarse Ubíquense Ubíquense Mira el carro Es una grasa Pero todavía estamos aquí Team Sao Cocanón No, no, no No, no No, no 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!